Estamos con Gabriela Testa, presidenta del M-Tour. ¿Cómo estamos, Gabriela? Un gusto. Muy bien, muy bien, Roddy. Impresionada. ¡Qué fiesta, ¿no? ¡Qué fiesta! Y bueno, me han convertido acá al centro, el Bustelo, en un set de televisión. Tenemos a todo el país en este momento aquí reunido. Un gran honor para la provincia de Mendoza y para el gobierno de la provincia de Mendoza. ¿Qué bien le hacen este tipo de eventos a la provincia, no? Porque lo estamos transmitiendo por América, por Canal 7 de Mendoza, por el 8 de San Juan. Bueno, digo, esto hace que también mostremos la provincia, ¿no? Esto tiene más de un valor, digamos. En principio, bueno, hay colegas tuyos de todas las provincias argentinas, son todos referentes. Ojalá su experiencia en Mendoza haya sido lo suficientemente buena y sea esta noche, el solo competir ya es bueno, y sea tan buena como para que de alguna manera den alguna recomendación a todos los argentinos que los escuchan por todo el país. Eso por un lado. Por otro lado, es la posibilidad de demostrar que Mendoza es capaz de tener un recurso humano que puede organizar un evento de esta magnitud. Y bueno, también se genera un gran empleo en torno a estos grandes eventos y demostramos a nuestros propios conciudadanos y a los argentinos que somos capaces de organizar grandes eventos. También pensaba un poco qué lujo como provincia a tener un lugar como el Auditorio Ángel Bustelo, todo el Centro del Congreso, que es extraordinario, pero particularmente el Bustelo es un lugar muy particular para todo tipo de eventos y está equipadísimo. Lo hemos visto en estos días en el armado de este Martín Fierro. Realmente es impactante el lugar, ¿no? Bueno, la verdad que sí, es un espacio del Estado provincial, depende justamente del Ente Mendoza Turismo. Todos los días trabajamos con el equipo para que esté en las mejores de las condiciones. Es uno de los centros de congresos más importantes del país. Tenemos otro en San Rafael, ¿no? El Bufano, que es mucho más contemporáneo. Este surgió con el Mundial del 78, el Centro de Congresos, y después el Bustelo en 1998, lo conservamos. Tiene una gran agenda. Aquí vienen artistas, teatros, después lo utilizan los ciudadanos con sus muestras de danza, de arte. La verdad es que hay grandes eventos que hacen los organizadores de congresos. Exacto. Bueno, es un espacio en donde de pronto se concentran voces de distintos lugares del mundo en un evento académico o en un evento de esta naturaleza que es mucho más exclusivo. Son las dueñas de casa, de alguna manera, así que te liberamos para que puedas recibir a toda la gente. Un gusto, como siempre. Bueno, yo les agradezco muchísimo al Grupo América la iniciativa de hacer aquí este Martín Fierro y le deseo éxito a todos los que se han dispuesto a concursar. Ya eso solo es un mérito. Así que felicitaciones y que sea una noche excepcional. Gracias. 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 Gracias.